Se asesinan con varios disparos a un ciudadano en la ciudadela Santa Mónica, que está ubicada al sur de Guayaquil. La víctima tenía cinco antecedentes penales, miren ustedes, ahí está la información. La Fiscalía y la Edinaset llegaron al punto. Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado casi al pie de su vivienda, ubicada en la ciudadela Santa Mónica, en el sur de la urbe. Una persona que yacía en el piso por muerte violenta, disparos con arma de fuego, tomó procedimiento criminalístico en la Edinaset de la policía y en eso estamos, averiguando y estableciendo qué es lo que pudo haber sucedido. Los proyectiles los recibió en la cabeza, por lo que poco pudieron hacer sus familiares para que sobreviva. Los agentes de criminalística estaban recogiendo los datos para conocer detalles de quiénes serían los responsables de esta muerte violenta. Muy poca información recibimos por parte de la comunidad, nos indican que unos que fueron en motocicleta, otros nos indicaron que más allá le estaban esperando otra camioneta o un vehículo. Entonces nosotros nos encontramos en la flagrancia durante las 24 horas, nosotros podremos establecer este acto violento mediante las investigaciones que realizamos. Según el registro delictivo, el oxiso contaba con antecedentes penales por tenencia ilegal de armas y droga. Informó Adriana Méndez. Gracias.